Dígame, dígame la verdad. ¿Me veo bien? Ay, claro que sí, tía. Tía, ya te hemos dicho eso como diez veces. Bueno, pero no me veo como anticuada. No, tía, estás linda. Ay, Claudita, mi amor, gracias. Pero yo creo que vas a tener que limpiar esos lentes de contacto tuyo tan como sus. Claro que no, tía. Claudia tiene razón. Mira, cuando el profe Miguel te vea se va a quedar boca abierta. Ay, tan lindas mis princesitas con esas buenas vibras. Pero es que, bueno, la verdad es que estoy muy nerviosa. Ustedes saben desde cuándo yo no voy para una fiesta. Uf, debe ser desde hace muchísimo tiempo, ¿no, tía? Bueno, tampoco es así, Claudita, no es tanto tiempo. Es más, me acuerdo que estaba de moda menudo. ¿Menudo? Sí, Pulguis, ustedes no se acuerdan de la canción Súbete a mi moto. Tú nunca has conocido un amor. Eh, tía, 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 por favor, no vuelvas a cantar más porque como cantante eres excelente profesora de actuación. Te lo prometo. Pulguis, ¿y a ti qué te pasa? Nada, tía. ¿No me pares? Ajá, seguro. Yo a ti te conozco, a mí no me engañas. ¿Por qué tienes esa carita? Bueno, tía, lo que pasa es que yo me siento sola. Mira, si te pones a ver, las dos van a llegar con pareja a la fiesta y yo voy a llegar solita. Eso tampoco es así, mi amor. Claro que sí, tía. Mira, tú vas con el profilo de Miguel y tú con Ricky. Bueno, Cheri, pero tampoco es que vas sola. Tú tienes a Víctor y él también va para la fiesta. Sí. Claro que no, Claudia. Mira, yo no cuento con Víctor. Yo voy a ir sola para esa fiesta. Claro que no, bonita. Eso no va a pasar. Porque yo estoy aquí esperándote para entrar contigo a la fiesta del arroz. Gustavo. Gabi, es increíble, pero realmente quedaste bellísima. Bueno, pana, seguimos entrevistando a los invitados. Muchachas, Gabi, vamos a entrevistar, vamos. No, Chambu, tú estás loco. Y si llegas a Romero y no estamos aquí. Paren, paren. No podemos perder nuestra posición de aquí. Ay, Vanessa, ya nos tienes mareadas. Ay, sí, van. ¿Por qué tenemos que competir tanto con los muchachos? Ay, pues porque sí. Porque Date no puede cederle ni un milímetro de terreno a Zumba TV. ¿Verdad, Gabi? Pero Zumba TV está muy avanzado tecnológicamente, como ustedes saben. Y yo, como director, voy a implementar una toma ascendente en cuanto llegue a Romero. ¿Una toma cómo? Ay, ascendente, bestia. O sea, una toma de abajo hacia arriba, captando desde los zapatos hasta la corona. Ah, bien, bien, bien. Y nosotras tenemos que aprovechar todos nuestros recursos, como por ejemplo el boom. En cuanto llegue Rosemary, se lo metemos por la cara y así capturamos toda su belleza. ¿Estás hablando de mí? No, Gabi, estamos hablando de Rosemary. Gabi, ¿de verdad eres tú? Hola, Jorge. Hola. ¿Cómo estás? Entonces, Jorge, ¿tú viniste con mi pareja o para hacer relaciones públicas con tus fanáticas? Ay, ya, mi cuaimita, vale. Mira, no te pongas así. Tú sabes que yo solamente tengo ojos para ti, ¿qué? Ah, sí, pero lo disimulas muy bien. Ay, ya, a la peleadera, mi amor, ¿sí? Y quita esa cara, vale, que así no se te ve lo bella que estás, mírate. Ay, qué mentiroso. Además, yo no tengo esa cara solo por tus fans. ¿Ah, no? No. Lo que pasa es que estoy muy triste porque a mi hermanita no la dejaron venir a la fiesta. Pero, ¿verdad que sí? Barbarita debe estar súper triste, ¿no? ¿Triste? Triste es poco. Es que ella está demasiado entusiasmada. Qué chimbo, vale. Pero bueno, ¿sabes qué, mi amor? No importa. Esta fiesta tú y yo la tenemos que pasar súper bien, ¿ok? Bueno, está bien, Jorge. Ah, bueno, entonces quiero ver una sonrisita, Kelly. Ya tú vas a ver que nos vamos a divertir, mi amor. Claro que esta noche va a ser súper divertida. Y claro, porque por fin llegaste, Jorge. ¿Yo? Sí, es que todo el mundo está esperando a las celebridades y tú eres la primera estrella en llegar. Bueno, Jessy, tampoco es para tanto. Jorge, vámonos. Ay, chica, pero no seas egoísta. O sea, tú lo vas a tener toda la noche. ¡Esa es la cara perfecta! Además, Jorge, no te puedes ir porque te vamos a hacer una entrevista para la revista Super. ¿Qué? ¿De verdad me van a entrevistar? Lo que me faltaba. Sí, es que necesitamos un reportaje especial con el intérprete de la leyenda latina. ¿Cómo es la cosa? Hasta el final Nada ni nadie nos sepa